antes de iniciar el vídeo les pido por favor que se suscriban ya que de esa manera a mí también me apoyan y ayudan a que este canal siga creciendo y traerles mejor contenido día a día estoy seguro que a más de una persona le va a encantar este vídeo ya que se trata de cómo es que las siembras se empieza a empezar de cacahuate y de jícama para el día de para noviembre que es en el mes de los pues en el mes de todos santos y aquí la señora pues obviamente está sembrando cacahuate yo en mi vida solamente siempre creo que una vez y ahí bien que se puede ver cómo es que los pasos se van formando se tira la semilla y ahí se sella con los pies en la jícama no sé cómo sea pero aquí la señora pues obviamente es lo que es lo que está haciendo ese árbol lo conocen como el cabellito lo realmente magnífico que me pareció de esto es que bueno yo me dirigía hacia hacia un lugar y vi que la gente ya estaba sembrando y obviamente están apresurados ya que a veces cuando se amontona la gente simplemente no se da abasto para poder sembrar y si es que se retrasa la siembra pues no es no es como de expertos el saber qué es lo que va a suceder después resulta que debido a las lluvias que se han estado dando es que la tierra ya está de alguna manera lista para que se pueda sembrar y obviamente se pues estamos en el tiempo en el momento para que para que en todos santos todo esté realmente a la perfección y la cosecha si se pueda dar entonces pues aquí a lo a lo alto van a poder apreciar cómo es que se ven los diferentes terrenos algunos ya están sembrados algunos no y si en este caso se ven así es porque en esta zona es donde la tierra es prácticamente arena por eso es que se ve así aún así en este terreno donde sale el tractor creo que están sembrando jicama pero bueno aquí en este caso los voy a dejar disfrutar de cómo siembran y de cómo es que se ve los terrenos después de temporada de lluvia en arenas no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!